Pense Y acá están los dorachos mamacita Ponte las nami, zapatillas, ven y lo que traigan Y estabas ocupada mamacita Revolvándote los nombres de hoy Los peleadores son ¡Salud! ¡Selid! 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 ¡Diez, cuatro, cinco, siete! ¡Que los veadores oigan! Se refieren de los patrones de la liga Y van para atrás en casa con su chelita en la mano Los padres en los cinco de la joina Y así lo bailamos Con la pacífica, con la pacífica compadre Su liga Y después que no te vio ¡Gracias! ¡Gracias! Y celebramos toda la raza, compadre Que se le puede ir de frente a los vecinos La raza que se viene desde la Ciudad de México Es que desde los Estados Unidos ¡Gracias! 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 Seguimos a corte en los campareños Vámonos con más y más Para seguir el zapatino bailando Con la verdadera sindicada de la pista Que se lo anda pasando bien, chingados compadre Los que traen la chelita a manos A los que traen la buena Vámonos con esto, dice Y llegó el sabor Los que traen la chelita Los compadre los bolsillos Eso Y eso es Y eso es Sabrosito Y señor que el gozo hermosa A los éxitos De la ciudad de Rua 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 ¡Vamos a acá! ¡Señor! 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 ¡Vamos a acá! ¡Señor! 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 ¡Señor!